muy buenos días tardes o noches capuchinos el día de hoy vamos a hacer el tag del san valentín este vídeo es una colaboración que los links de las chicas con las que voy a colaborar las personas que voy a colaborar se los voy a dejar aquí abajito en la caja de discusión al último al finalizar el vídeo les voy a mostrar quiénes son los que van a participar en esta colaboración así que para no hacer más del nuevo vídeo comencemos ¿La primer pregunta? Libro Libro Primera pregunta ¿Libro favorito de amor? ¿Libro favorito? ¿Libro favorito? Pues de cuando estaba chica a lo mejor de los de Crepúsculo que llega a leerlos Yo No sé, tendrán que ver algo de los de Mimín Pingüín Andrés no es mucho de lectura No Bueno, antes no, últimamente ahora sí Últimamente sí, ajá ¿Tú no? No, yo creo que no, yo quedo descartado de eso A ver Parejas de una serie favorita Actualmente Es ¿Cómo es? ¿De Bridgerton? De Bridgerton Algo así Esa Y el personaje es Simone Y otra Creo que si me equivoco es Daphne Daphne Daphneísima Daphneísima Está muy bonita, la verdad se los recomiendo Más adelante vamos a hacer un vídeo especial de eso Aquí les voy a dejarla, si puedo, descargar Voy a poner la imagen para que vean más o menos qué serie es Película de amor favorita Película de amor favorita Tres metros sobre el cielo Tenemos varias La de After After Está padre Una de amor, pero al final ¿No te acuerdas el nombre? Del muchacho el que sé No, ese no me acuerdo Bueno Igual sí, sabemos Por aquí el nombrecito Hay otra igual con el mismo actor De Mario Casas Se llama Tengo ganas de ti Ah, está bien Continuación de Tres metros sobre el cielo Pues toda la saga de esas se podría decir No sé Hasta las de Crepúsculo también ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Pero De ahí además hay muchas películas que hemos visto de amor Y la verdad no nos acuerda mucho Con muchas películas de amor que hemos visto ¿Cita romántica favorita? Bueno, mi cita romántica favorita Y claro la pasé con ¿Por qué favorita? Porque esa idea fue el primer año que íbamos a pasar juntos a un Valentín Y nos pusimos a cocinar los dos Y nos la pasamos, o sea, los cuatro Yo, esta chiquilla de aquí Y mis suegros Pusimos nuestras velitas Y nuestra copita viene Y la verdad nos la pasamos Muy bonito Muy bonito, muy padre Esta fue una Y la segunda fue una vez que nos organizamos Hemos ido a varios restaurantes en nuestro centro Pero uno que nos gustó Fuimos al restaurante Pues no nos patrocinan Pero fuimos a Tox Es como restaurante a la casa Tiene un tipo de platillos Tox Ajá Comimos ahí De ahí nos fuimos este A Starbucks De ahí nos fuimos después Terminamos Fuimos al cine Y regresamos a la casa Compramos botanilla Y vimos una película Otra película O sea, fue un día muy, muy, muy bonito La verdad Los que hemos tenido Este, ya La siguiente Ok Pregunta 5 Detalle que te gustaría recibir en San Valentín Un detalle que me gustaría recibir en San Valentín Ay, pues que sea Que chocolates me ha dado flores también Ropa también en San Valentín Este Maquillaje también ¿Yo qué podría pedir? Pues pudiera ser Ay, es que no sé Bueno Pudiera ser a lo mejor Una Cena en algún lugar Donde esté alto De noche Tengo esas ganas O sea, como de ver la vista De noche Y estar así como que cenando Y que se vea Estar desde una altura alta ¿Cuál es la pregunta? Este Detalle Porque detalles materiales En cuestión de ropa Cosas de llamada Entonces no Ahorita actualmente No pienso en algo Que me gustaría Mientras esté a su lado Con ella Pasándola No importa si estemos comiendo chetos O estemos sentados en la calle Con lujos Lo haré todo Estamos muy bien La verdad muy bien Gracias a Dios Yo siento que no O sea, digo Puntos a poner sería eso Porque pues Hacemos los recetos Pero no sé Pondría eso A lo mejor sería eso nomás No, porque también No es como que No es como que Bueno, pero sigamos Pregunta 6 No sé qué dijo Pero miente ¿Te gustaría pasar en San Valentín? ¿Lugar de qué? De un libro ¿Lugar de un libro? No me acuerdo el nombre del libro Pero me gustaba Pues Londres París Pues lo que se ve en los libros románticos Y todo eso Esos lugares Están bonitos Entonces te da la condición De que reconocer Que si es de mis lugares Son bonitos No, no les puedo decir Son más adelante Pero sí me gustan Pues sí Yo no Yo no Veí Yo no llegué a verla Bueno, más bien No lo leí Pero sí vi la película Es específica No sé Las de Crepúsculo Que van a Así como que al bosque, ¿no? Que lugar O sea, no sé O sea, pues el Canadá No sé Parte de Londres Sí ¿Alguna comida en especial Para San Valentín? ¿Alguna comida en especial? A mí Pues yo lo que sea Como Pero sí A lo mejor yo creo que Ahorita en mi mente Tengo Un buen cortecito de carne Término medio O tres cuartos Con una copita de vino O Un paso de salmón Asado No, no pido nada Yo sería Salmoncito Así como Las tapitas Que son de salmón Para los que no saben Que son las tapitas Es un pan Que lleva a Filadelfia Con especias Este Con su salmóncito Delgadito Con su aceituna Y acompañado de una pasta Yo sé que diría Que es exagerado, ¿no? Pero pues es una vez al año Que se festeja Y es un gustito Que nos damos Que uno se lo da Y más pues Con la persona Que quiere Claro, si fuera otro día Pues unas enchiladas No sé Algo más Casualón Una canción favorita De amor Bueno, pues es una De la de Tres metros Sobre el cielo ¿Cuál es? Ya de Yo te esperaré Y la de Nuestra Boda ¿Cómo se llama? Bueno, aquí se los dejamos Aquí se los dejamos Aquí se los dejamos Por cierto, no me acuerdo Para ver si se los dien Este ¿Qué? Déjenos aquí en los comentarios Que les hagan observación Si les gustaría Ver un video de Nuestra Boda Porque nos casamos Al civil, la iglesia Y todo eso Hace el año pasado El año pasado Después les explicaremos todo Porque muchos Todavía no saben Que estamos casados Pero pues pronto lo sabrán Así que si quieren Video de Nuestra Boda Díganos y ya De ahí ¿Qué otro video Les gustaría que hiciéramos? De lo que no sepan De lo que les tengan curiosidad Déjenos aquí abajo Y vemos si lo hacemos ¿Un lugar romántico Que te guste El paseo de Nuestra Boda Pues sería a lo mejor El restaurante que comenté Al principio O sea, de ir a algún restaurante Con una vista A las alturas Algo así Me gustaría A mí me gustan mucho Ver desde las alturas Esto ¿No sea bonito? A lo mejor Me gustan de noche A lo mejor Yo creo como que irnos No sé Se ve muy de película La verdad ya no se sabe Por situación Tanto delitos que hay Y en todos lugares No podemos irnos Sí, mundialmente Mundialmente Pero sí estaría padre Con las películas ¿No? Te vas a un mirador Con tu copita de vino No sé Estés tomando Y mirando las estrellas Eso, algo así me gustaría Estaría perfecto Sí, o sea, está muy bonito Ajá Nada más que lastimosamente Vas y llegas a tu casa Sin carro Y aparte encuerada Viaje que te gustaría tener Pero pues sí O sea, como se menciona Por un lugar romántico Pues serían esos Que aquí en México Y en toda Latinoamérica Muchos los bonitos En Europa En todos los lados Son muy bonitos Claro, hay muchas personas Que prefieren ir al mar Se les hace romántico Una cena a la orilla del mar También es muy bonito O sea, a mí te se hace romántico Pero siento que es algo Que se ve mucho A lo mejor Tratar de hacer algo Diferente Diferente O sea, mencionándose la pregunta Que lo hagamos otra cosa Pero lo que menciona la pregunta Es eso Es un decir Exactamente No quiere decir que vayamos Exactamente Bebida perfecta Para San Valentín Mi bebida Preferida Y más para uno Así una copita de vino A mí me encanta el vino Sí, a mí también Sería un Ah, o cuando hemos tomado champán Ah, champán La verdad Un champán también O cualquier tipo de vino espumoso Sí, vino espumoso también Ajá También El día de San Valentín ¿Dónde prefieres la cita? Playa, bosque o ciudad Actualmente De mi punto de vista Como vivimos en ciudad Yo preferiría Sea playa o bosque Para salir un poquito De lo normal de acá De la civilización Y todo eso Y algo más relajado Yo a mi idea Pero la ciudad No sales de la ciudad O sea Pues el chiste Es de que salgas A otro lado Pero mira Yo siento que yo soy Como más campestre Sí Estar en el bosque Sin nada O sea Tengo una caballita Y ahí Pues si vas a la playa Pues vas a tener Todos lujos Entonces el chiste Es así como que alejarte De todo Y para vosotros Estar no más para tu pareja Andrés es como más Algo más armonioso Algo más tranquilo Más serenito Y todo eso Le gusta más Ese tipo Disculpen el adiós de mis perros Pero es que golpearon el perro Así que no es culpa Trece ¿Con quién normalmente pasas ese día? Normalmente pasamos Andrés y yo Ese día Lo pasamos juntos Para los que no saben Pues ya tenemos Teníamos nuestros añitos Ocho meses Ocho años Y piquitos Ocho años Y piquitos Así que Desde el primer año No acabamos de fallarnos Ningún año Hiciéramos lo que hiciéramos Para grande Para chico Nos lo pasábamos juntos Así que Y pues ahora Primero adiós Primero adiós Y después de ese año A lo mejor Pues ya somos de No sé De esposos Catorce ¿Alguna vez Has dado un detalle En ese día En amistades Si he dado detalles Cuando estaba en la secundaria Y en la comparativa Actualmente Pues el único detalle Que le doy es a mi novio Esposo Bueno A mi esposo Si es cierto Actualmente a mi esposo Pues yo Nomás llegar a darle Detalles a mi esposa En la primaria A lo mejor cuando iba Que los maestros Te pedían Que esas cartitas Para darle a los compañeros Solamente De ahí otro Andar dando Regalos a otra persona ¿No? ¿Qué piensas? Quince ¿Qué piensas de este día? Mi punto de pensar Yo pienso Que es un día muy bonito Pero también muy comercial Porque ese día En todos lados Se le van Todas las cosas De rosas Chocolates De detalles que das Que creo que Un catorce de febrero Puedes celebrar Todos los meses que quieras Puedes ser hasta Todos los sábados Si tú quieres O sea Siento que es una fecha Que si es bonita Si me gusta celebrarla Pero siento que si Es muy comercial Siento que es una fecha Más comercial Que si me gusta Pero es muy comercial Que si me gusta Yo a mi gusto Bueno A mi forma de pensar Pues A mi se me hace Pues bien Ahora si que Es cuando Es cuando muchos Es el único día Que le demuestran Que quieren a su Pareja No sé La verdad Está mal Este Mal por qué Porque pues No es el único día Que se puede festejar Y existen 365 días Que puedes Festejar ese día Y no nomás Porque tengan que ser Catorce Tienen que festejarse Ese día Y como dice Pues Llega ese día Y todos lo dan caro La verdad Bueno Tal vez Esa idea es bonito Pero a lo mejor A nosotros Se nos hace como que O sea Se nos hace bonito Y está bien Si lo celebramos Sinceramente Pero más que nada comercial Pero más que nada comercial Porque A qué punto voy Aquí Andrés Es muy como que me dé detalles Entonces es como que Hay muchas parejas Que nomás se dan En fechas especiales Como el aniversario Este Que el catorce de febrero Que el cumpleaños Y ya Y acá Andrés No me ha dado un chote También yo a él Entonces Es como que Eso es lo que Que por eso Se nos hace como que Bonito pero muy comercial Ese día Porque muy común Una vez al diario Así nos damos detallitos Y todo eso Más él a mí Y todo eso Pero o sea Siendo sincera Ese tema Por esa razón Es como que Decimos bonito Pero muy comercial Porque tendemos A dar nuevos regalos Y no ocupamos De ese día Para darlos La siguiente Y última pregunta Siguiente y última Exacto Dieciséis ¿Te gusta O odias este día? Me gusta O sea Podría decir que Odio el hecho De que comercializan Mucho para Que elevan muchísimo Las cosas ¿No? Pues Pero sí me gusta A mí sí me gusta Ahora sí que Estoy un 50-50 Igual ¿Por qué? Ahora sí que Pues es el día Del amor y la amistad Con el amor y todo ¿No? Pero como según Estos Que ellos Se hacen llamar Amistad Pues siento que A veces Lo odio Porque Mucha hipocresía Se dan regalos Y pasa una semana Dos semanas Y ya se dejaron De hablar O muchos parejes A una vez que Ya se terminaron O sea Cosas así O sea Sí tiene sus buenas Y sus malas Pero Pues está bien Que por lo menos Exista un día Y por lo menos Se festejan Ese día Porque hay muchos Que ni siquiera Se festejan Exactamente Así que Pues sí Pero un 50-50 Pues sería todo Por este video Pero antes De decir Lo demás Que vamos a decir Voy a mencionar A las chicas Con las que vamos A colaborar Es El mundo de té Aquí abajito Se lo voy a dejar Marta Ambris Adri Family Vlogs Jolis Beauty Marilu Perona En Japón Mónica Witzel Bisa Beauty Y una familia En USA Así que aquí abajito En la caja de descripción Les dejo los links De con ellas Para que vayan Porque cada una Hice un video Diferente Con diferente tema Relacionado al 14 de febrero Te puedes hallar Desde recetas Desde manualidades Desde platillos De muchísimas Muchísimas cosas Así que Ahora sí Si Quieren Que les sacamos Un saludo Al principio Al final De cada video Que comenzamos Nos lo pueden mandar En nuestro mensaje No sé Como lo tenemos En nuestras redes sociales O nuestras cuentas Que es como En Instagram En Facebook En Twitter Pues no tanto Pero si pueden Igual En los mismos comentarios De aquí De nuestro canal Pueden dejarse Que quiero un saludo Y ya nos vemos Exactamente de acuerdo No sé Si quieren Mandarnos un saludo A ustedes Grabándose Pues nos dicen Y nos ponemos de acuerdo Para que video Ustedes saldrían Como hubo unos chicos En unos videos anteriores Se fijaron Que pegamos el video De unos muchachos Que eran del Ciudad de México Que ya nos pidieron saludo Y los integramos Al video Quieren salir En nuestro video Así nos mandarían El saludo igual Pero recuerden Los pasos que dijo Andrés Para podernos comunicar Y adaptarnos Como quieren Si el saludo Que les mencionemos Quieren salir en un video Así es Entonces Para no hacer más De los videos Síganos por Por nuestras redes sociales Van a salir aquí abajo Y para no se les olvide Tienen suscribirse Por favor No sé Por aquí va a salir Pónganse Ahí piquen Suscribirse En la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cada día que subamos El video Y les llegue Ahí el mensajito De que ya subimos video Pues esperamos Que se hayan divertido No sé Les haya parecido bien Nuestras respuestas De este del tagio De San Valentín ¿Alguna otra pregunta Que nos quieran hacer De San Valentín? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Dejenme equivocar Si las contestamos Ahí unos mensajitos Acá saben que estamos ahí Tratamos de estar Los más pendientes Activos para contestarles Es más Si quieren hacer una pregunta Pónganla en nuestro Instagram Vamos a subir una foto Y ahí van a poner Las preguntas Y se las contestaremos Ya vemos en un video Dependiendo de las preguntas Que nos hagan Ya vemos si va a ser Un video O va a ser En el mismo Instagram Así que Y déjanos en los comentarios Si quieren video De nuestra boda Así que Nos vemos En un próximo video Capuchina